Qué maravilloso todo lo que se está realizando dentro de la ONG, Asociación Manos Hacia la Humanidad. Y llamamos aquí a Florentina Cristaldo y a su hija Monse, nos van a testificar de cómo ellas llegaron a la asociación y lo que Dios hizo en medio de ese proceso, en medio de este tiempo. Florentina llevaba 15 años, 7 años en Guinea Ecuatorial como directora de un centro, de un colegio allí y vino a España de visita, pero de esa visita Dios la tocó, Dios pudo sanar su corazón porque ella en su profesión como maestra, en su ciudad y en su familia era una vergüenza que una madre se quede embarazada y no tenga un esposo. Y tanto es así que ella decidió querer abortar a su hija, no tenerla. Y a causa de ello, ocasionó muchas heridas en el corazón de su hija. Y en esta tarde, Florentina, cuéntanos, ¿qué hizo Dios en tu corazón cuando llegaste a la asociación? Muy buenas tardes. Quiero decirles que para mí fue una sorpresa, digamos, después de estar 7 años en un país de África, decidí venir por dos días a España. Una amiga me llevó a la asociación Manos Hacia la Humanidad y ahí recibí al Señor en mi corazón. Transformó totalmente mi vida y a raíz de eso también el Señor empezó a tratar con mi vida y con mi hija porque yo le había dejado de muy pequeña para ir a ese país. Y no sabía, no entendía, no conocía del Señor que yo estaba causando un daño terrible en su vida. Entonces, gracias a que llegué ese año, en 2015, a la asociación, pues el Señor transformó completamente mi vida. Pude entender que el aborto es lo más terrible que se puede hacer en esta vida, pero gracias a Dios tuvo misericordia de mí y puedo decir que lo que Dios ha escogido, nada ni nadie lo puede dañar. Y ella está aquí. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Monse, cuéntanos, ¿cómo tú te sentiste al saber que estabas creciendo sola? No tenías un papá al lado, no tenías una mamá al lado. Eso ocasionó en tu corazón muchísimos traumas, heridas, hasta tal punto que te llevaron a querer quitarte la vida por varias ocasiones. Buenas tardes a todos. Sí, desde la pequeña edad que yo tenía, que yo tengo entendido que desde los tres meses mi madre me había dejado con mis abuelos y la única figura paterna que tenía, desde muy pequeña yo tenía confusión en mi mente, en mi corazón, porque yo no entendía, porque yo no tenía un papá, porque yo no tenía una mamá. Repetidas veces, desde pequeña yo sentía rechazo porque mi madre no estaba conmigo. La figura paterna que yo tenía falleció el 4 de enero y yo cumplía en ese año 15 años. Desde ese 15 años que yo cumplí, yo ya no festejé mi cumpleaños, yo no quería festejar nada porque yo no tenía nadie con quien festejar. Mi padre había fallecido, la única figura paterna que yo tenía. Mi madre no estaba, nunca estuvo y yo no lo entendía. Ella lo hizo por criarme a mí y a mi hermana de una mejor manera, pero yo me sumergía en mi dolor. Yo no pensaba en mi hermana, yo no pensaba en mi madre, yo solo pensaba en mí, porque era tan injusto lo que me estaba pasando a mí y lo peor era que yo veía que mis compañeros, mis compañeras tenían por lo menos alguien con quien compartir día a día y yo, pues yo no tenía a nadie. Entonces, desde ahí yo empecé a buscar un método para olvidarme de las cosas, salía de mi casa buscando consuelo en mis amigos, supuestos amigos que lo que me ofrecieron era alcohol, drogas, fumar, pasar un momento de felicidad, pero nunca nada me llenaba. Entonces, desde pequeña yo trataba de autolastimarme, yo tengo heridas en todo el cuerpo de las lesiones que yo misma me causaba, porque yo decía, si mi madre no me quiere y no tengo a nadie que me quiera, pues yo tampoco y no cuidaba mi cuerpo. Entraba repetidamente en sesiones de bulimia, anorexia, depresión y tal fue la gravedad que yo muchas veces no me salía la voz, yo no podía hablar con nadie, me creó un problema en la sociedad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Monse! Y ahora cuando tú abriste el corazón y permitiste que Dios sanara esas heridas de tu corazón, pudiste perdonar a tu mamá, ahora puedes disfrutar de una vida diferente y sobre todas las cosas, estás trabajando en medio de juventud. Sí, no fue fácil, no fue fácil venir a España porque yo nunca había crecido con mi madre, apenas son tres años que yo estoy conviviendo con ella, no es fácil porque nunca habíamos crecido, nunca había crecido con ella, los diferentes caracteres no son lo mismo, ella es más dominante, yo también soy dominante, chocamos mucho, pero gracias a Dios hemos podido reconciliarnos, poder vivir en paz, poder entendernos y vivir y trabajar juntas con la juventud, con la asociación y trabajamos siempre juntas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Cuántos pueden darle un aplauso? De pronto hay mujeres, hay madres que dicen, bueno, ya no puedo más con mi hijo, ya no puedo más con esta situación. En esta tarde usted puede escuchar estos testimonios de que Dios es real y que ahí donde no llega la ciencia médica, llega el poder de Dios para sanar el corazón de la humanidad. Muchísimas gracias, Florentina, muchísimas gracias, Monse. Gracias. 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 Gracias.